Justin Bieber se olvidó por un momento de la buena vida en Hollywood para pasar un día en familia. Te amo más que nada, Jackson. Es bueno pasar tiempo entre hermanos Justin y así, mínimo, por un momento, olvidarte de todos los escándalos. Solo decimos... Katy Perry comienza la semana no muy cómoda. Los lunes me tienen así. Esperamos que esto solo sea un tratamiento de belleza, pues como tú misma dirías, baby, you're a firework. Una vez más, Dana Paola demuestra el talento que tiene cantando a cappella. All in my head, Tori Kelly. Solo tenemos una pregunta. ¿A quién le dedicas estas canciones de amor, Dana? Al parecer, Dwayne Johnson no es tan fuerte como pensábamos. Casi mato a The Rock en el set. Creo que esto es literalmente el terremoto de San Andrés en su cabeza. Aquí es cuando la realidad supera a la ficción, pero por suerte, solo fue escenografía y no un desastre natural. Shakira festejó junto a Piqué su triunfo en la cancha. ¡Campeones! Nos da gusto ver cómo siguen cosechando éxitos y estamos ansiosos por saber con qué talento crecerán Sasha y Milan. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Quédate en Quien.com